Por la noche, en donde se ven involucradas dos unidades, una tipo particular, marca Nissan contra una unidad de servicio público de la Ruta 1. Esto se da a la altura del Hospital Policlínica, aquí en Tisiblan, sobre calle de la Mesilla. Los hechos, bueno, los hechos se dan cuando la unidad tipo combi, estando parada, al iniciar su movimiento para moverse del lugar donde estaba, hace una maniobra de retroceso, mete reversa, e impacta al vehículo Nissan que se encontraba prácticamente estacionado atrás de esta unidad. Los daños fueron muy mínimos, pero se tuvieron que ingresar los vehículos al corralón debido a que en ese momento, como ya era noche, no se podía cuantificar el costo de la reparación de ambas unidades y de esta manera deslindarle la responsabilidad al conductor. En este caso fue el responsable, fue la unidad combi, conducida por el señor Ricardo Vázquez y la unidad tipo Nissan, conducida por la señora Dalilia Camacho. Las placas de circulación de la combi del vehículo afectado es TUC 1829 del Estado de Puebla y las placas de la combi es la 5024 SSH de la Ruta 1.